Monitoreo volcánico El día 28 de junio el volcán presentó una fuerte explosión a las 23 horas con 26 minutos, con expulsión de material incandescente a más de un kilómetro de distancia del cráter. Al día siguiente 29 de junio se presentó este objeto dirigiéndose de la zona del volcán Popocatépetl hacia la zona norte del parque Iztapopo pasando por enfrente del volcán Iztaxihuatl. En la toma abierta es posible ver cómo viene de la zona del oriente y cruza prácticamente frente a la cámara. Al realizar un acercamiento lo podemos ver con toda claridad. Observe. Se trata de una esfera y parece que va girando. En cámara lenta podemos ver aún más cerca este objeto volador no identificado. En nuestra investigación hemos determinado que los avistamientos se presentan en prácticamente cualquier punto de la zona volcánica, pero con mayor incidencia en el volcán Popocatépetl debido a que está en constante actividad. Pero como podemos ver en las imágenes, estos objetos pueden presentarse en cualquier momento y en diferentes formas y lugares. Ahora fue esta esfera moviéndose de forma horizontal sobre la zona del parque Iztapopo a plena luz del día. Estas imágenes fueron obtenidas por el monitoreo volcánico de Tercer Milenio, un sistema que está a la vanguardia del monitoreo de los volcanes en el mundo. Monitoreo volcánico.